Hola a todos, bienvenidos a Remedios y Salud, espero que se encuentren muy bien hoy les quiero compartir lo siguiente. El té de esta hoja puede ser más potente que las quimioterapias contra el cáncer. Nosotros, los seres humanos, siempre optamos por los tratamientos médicos de farmacias, echando a un lado una propuesta de una medicina alternativa como son las naturales, que pueden resultar incluso más efectivas que las hechas por las grandes industrias farmacéuticas. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información para cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera. De un tiempo para acá sabemos que se está usando la pulpa de la guanaba como una alternativa para el cáncer, pero hoy te he traído algo más innovador aún como lo son las hojas de las mismas guanabanas aunque parezca increíble realmente funciona. Aquí te he traído la propuesta de este excelente remedio medicinal, y lo mejor de todo, natural. Ingredientes. 5 hojas de guanabana o graviola. Método de preparación. 1 cucharada de miel opcional. 1 taza de agua. Preparación. Pon a calentar el agua y agregale las hojas, luego déjalas hervir durante 3 minutos. Después lo dejas reposar por 5 minutos, procede a tomarla, y si la sientes muy amarga puedes agregarla un poco de miel o de azúcar a tu gusto. Existen varios estudios científicos quienes verifican la eficacia de esta infusión para la lucha en contra del cáncer. Hoy por hoy continúan las investigaciones en este sentido. Nunca debemos desistir. Debemos probar varias opciones para ver cual es la que mejor funciona. Bueno chicas, chicos, espero que sea de gran ayuda este video de información, de la misma manera no olviden darle me gusta y compartan este video, con sus amistades del facebook. No se olviden suscribirse a mi canal y si conocen alguna receta o remedio casero, no olviden compartirlo en los comentarios que tengan un excelente día. Chicas cuídense.